En esta jornada acá en el establecimiento de la Negrita, la familia Banquietti, familia muy comprometida con la sociedad rural de Río Cuarto y con la acción, más allá de lo productivo, con la vocación de servicio, con la acción gremial, o sea que es doblemente motivo de mucha alegría para nosotros, poder que el instituto salga al interior y poder haberlo agrado para Río Cuarto y la región en esta jornada, en un instituto que nosotros defendemos, que creemos que es la herramienta para posicionar la carne argentina en el mundo, ya lo dijo el presidente en los discursos, es un instituto que está al servicio de los productores, somos parte de eso, el Estado y los privados formamos parte de lo que es la promoción de la carne, entonces que venga al interior, que se pueda graficar lo que hace un campo mixto de la zona, que perseveró en ganadería, que nunca se fue del sistema mixto, que es lo que hoy hablamos tanto de la sustentabilidad ambiental y demás, y que podamos desde este lugar de Río Cuarto mostrarle a la gente que se puede, y hacerle oír a quienes toman las decisiones políticas de la política ganadera, de la política agropecuaria, que hay que ayudar a esto para lograr el desarrollo real de la actividad ganadera que otrora tuvo la zona de Río Cuarto y que es posible, es un motivo de orgullo, así que felices de poder mostrar esto y de que la gente de Río Cuarto sepa que aquí se puede volver un planteo mixto y se puede producir carne de calidad y generar divisas para la región. ¡Gracias! ¡Gracias!